En ese momento, espero que no hayas pasado muchas de vosotras. Y en ese momento pierdes la fe en Dios y en muchas cosas más. Y lo que no puedes hacer es perder la fe en ti mismo, tienes que seguir adelante. La canción se llama Aún queda fe. ¿Se va a acabar la batería? Me quedo mal. Se esfumaron de repente ilusiones, que me ayudaban cada día a caminar. Lo que pondré pensé que solo en mis sueños, volvería yo de nuevo a desplazar. Miré al cielo, vi brillando las estrellas, nunca cansabas de tanto palpitar. Me di cuenta que si un árbol tira sus hojas, después vuelven todas ellas a brotar. Pero aún sigo confiando en ese día, que mi barco navegué con valentía. Y a pesar de la oleada, sigo llevando el timón. Porque aún queda algo de fe en esta voz, esta voz que necesita libertad. Esta voz que sigue confiando en el mal. Me he perdido en mi camino, he aceptado mi destino. Pero queda mucho tiempo por luchar, por luchar. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. En mi mente he escrito el libro de mi vida Con tres o cuatro episodios de terror De los que no haya sentido en sus años Comprendidos entre los veinte y veintidós Despegaré cada mañana de mi cama Como un gran águila cuando echa a volar Viajaré siguiendo el camino del viento Disfrutando cada instante su amistad Sentiré el agua en contacto con mi cuerpo Y así poder relajarme un momento Y aunque ya no creo en Dios Rezará mi corazón Porque aún queda algo de fe En esa voz Esa voz que necesita libertad Esa voz que sigue confiando en el mal Me he perdido en mi camino Me aceptaba mi destino Pero queda mucho tiempo por luchar Esa voz que necesita libertad Esa voz que sigue confiando en el mal Me he perdido en mi camino Me aceptaba mi destino Pero queda mucho tiempo por luchar Por luchar Por luchar Por luchar Esa voz que sigue confiando en el mal Por luchar Esa voz que sigue confiando en el mal Amistad Gracias.